Estamos observando azorados lo que está ocurriendo en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, particularmente en la zona de Porto Alegre, en la ciudad de Porto Alegre y en los alrededores, es tremenda la inundación. Y esto guarda relación con la política de desmonte que tanto se lleva a cabo en Brasil como en Argentina. Y en tal sentido, Chaco, la provincia del Chaco, hace una semana no más, habilitó el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo. Una situación tremenda que afecta, por supuesto, el ecosistema, que afecta a los pueblos originarios, que afecta a la fauna nativa. Vamos a ver qué nos dice al respecto, cómo analiza la situación Lucas Michelú, que es codirector de la Asociación de Abogados Ambientalistas. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches, un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Lucas, ¿se pueden ligar ambas cosas, el desastre que está ocurriendo en este momento en Brasil, en Porto Alegre, con el desmonte en el Chaco? Sí, totalmente. Es parte de las causas que originan el calentamiento global y la crisis climática, los desmontes que hay. Gran Chaco, que es el segundo mayor gran ecosistema forestal, luego de la selva amazónica. La selva amazónica es uno de los ecosistemas con mayores niveles de deforestación. Pero en Chaco, en la región del Gran Chaco, se desmontó en nuestro país en los últimos 28 años cerca de 8 millones de hectáreas de bosques nativos. Los bosques nativos son grandes reguladores del clima porque fijan el carbono, se los conoce como sumederos de carbono, y además de fijar el carbono, regulan también la humedad. Entonces, cuando se depredan estos ecosistemas, los suelos quedan erosionados, pierden la capacidad natural de absorción del agua, y además se van esos ecosistemas alterando lo que es la atmósfera, porque se pierde la humedad natural que genera una selva o un bosque nativo, y eso hace que inclusive se generen grandes procesos de sequías. Nosotros venimos, Laura, de atravesar una de las peores sequías en la región. Tremenda, tremenda. Y aún con esa evidencia y con el deterioro que generó esa sequía, con la pérdida de riqueza y de puestos de trabajo que generó y de ecosistema, aún así votan una ley para deforestar un millón de hectáreas en una provincia que fue tan, tan afectada por la sequía. ¿Cómo se entiende? No, no se entiende, digamos. Hay una clara complicidad de funcionarios públicos, de legisladores, de legisladoras, con los sectores ligados a los desmontes en la provincia del Chaco. Chaco tiene como dos grandes sectores que han presionado históricamente. Por un lado, el agronegocio, que ha llevado a que, por ejemplo, el sudeste chaqueño prácticamente no existan ya montes. Son los avances fundamentalmente para la soja transgénica, el modelo del agronegocio. Y por otro lado, más ligado hacia el norte de la provincia, en la zona del impenetrable, todo lo que son las tanineras, que son corporaciones de capitales transnacionales, ni siquiera locales o arraigados, que van presionando para la extracción de la madera con fines del tanino. Esos son los sectores que, quien esté gobernando la provincia del Chaco, se han impuesto. Han impuesto el poder económico por sobre el poder político y, en muchos casos, la famosa puerta giratoria. Funcionarios públicos que luego van al sector privado o viceversa. Pero ahora... Son en el sector privado y van a la función pública y avanzan con estos permisos de desmontes o con estos proyectos de ley, ¿no? Claro, son socios del sector de los agronegocios. Pero ahora cambió la administración en el Chaco. Hay un gobernador de otro signo político. Y aún así, ¿sigue esta política de devastación del ecosistema? Tal cual. En la gestión de Capitanich, sobre todo en la gestión de Pepo, en la provincia del Chaco, se permitieron inclusive autorizaciones, estando vigente una cautelar en la provincia que prohibía las autorizaciones. Pero con el cambio de gestión nada ha cambiado. El cambio de gestión no ha tenido una mirada tutelar o protectoria, sino, al contrario, ha avanzado en ese ordenamiento territorial de bosques, que es totalmente regresivo, inconstitucional, que va en contra de los compromisos climáticos asumidos por el Estado Nacional. En el 2022, el Estado Nacional, Laura, firmó, ratificó y firmó en la cumbre climática de Glausko, un compromiso de deforestación cero para el 2030. Todos los ordenamientos territoriales de bosques de todas las provincias que tienen bosques nativos tienen que estar orientados a ese compromiso climático. Entonces, acá se impone nuevamente la lógica del sector corporativo. Funcionarios, casos de corrupción, detrás de cada actividad de desmonte, en la mayoría de los casos, hay casos de corrupción, casos de dádivas, de coimas, que van del sector privado al sector público. Entonces, es escandaloso desde todo punto de vista lo que está sucediendo sobre estos ecosistemas, que termina luego afectando, inclusive, a los que no viven en la ruralidad, sino en las grandes ciudades, ¿no? Claro, por esto de Puerto Alegre, es el ejemplo más claro. Y esto que vemos en el Chaco, que estamos relatando, que ocurrió entre gallos y medianoche, mientras en Buenos Aires se trataba la ley base, si nadie prestaba atención a la legislatura chaqueña, se votó esto de desmontar un millón de hectáreas. ¿Esto mismo está ocurriendo en otras provincias, así, con tanto salvajismo? Bueno, las provincias están tomando medidas avaladas con la impunidad que da el gobierno nacional, que tiene una mirada antiambiente, negacionista del clima, y que está desmantelando todas las agencias que tengan que ver con controles estatales en general, y en particular con cuestiones vinculadas al ambiente, va habilitando a que las provincias se vayan animando a meter estos proyectos de ley. El caso de Chaco es paradigmático, pero también lo que está sucediendo en Mendoza, ¿no? En estos momentos, que están volviendo contra la ley 7.722, que es una ley que protege el agua frente a las corporaciones mineras. Esa ley que intentó modificar en el 2019, apenas había asumido Alberto Fernández, el gobierno de Mendoza la intentó modificar, y una enorme movilización popular detuvo eso, ¿no? O sea, fue la ciudadanía la que la detuvo. Bueno, eso que pareciera que está ya saldado, se vuelve ahora a poner en discusión en la legislatura de la provincia de Mendoza. Entonces, en un Estado federal, las políticas antiambiente, las políticas negacionistas, va generando de que se vayan permeando en los gobiernos provinciales, en las administraciones provinciales, una lógica neoextractiva, en muchos casos de clara vocación colonial, ¿no? De esto de entregar soberanía de bienes comunes para los países del norte. Así que es un problema que va creciendo día a día. Esto no está en una meseta, sino que al contrario. Todas las semanas nos vamos enterando de nuevas iniciativas que se van tomando, que son totalmente regresivas y que profundizan la pobreza. Esto es clave, Laura, porque las desigualdades ambientales, las desigualdades del acceso al agua, del acceso a la tierra, del acceso a determinados bienes comunes, genera también pobreza, ¿no? Es una causal también de la desigualdad social. Entonces, el lema no es justicia social sin justicia ambiental, hoy más que nunca. Muchas gracias, Lucas Michelu, codirector de la Asociación de Abogados Ambientalistas, por habernos iluminado respecto de esta situación que, bueno, vemos y padecemos, ¿no? Porque lo que está ocurriendo ahora en Brasil es tremendo y las inundaciones que sufrió nuestro país en diferentes lugares y en diferentes momentos también fueron fatales, así como la sequía. La seguimos, la seguimos en otro momento. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós.